...en conocer a nadie porque se sienten inseguras de sí mismas por su físico. Realmente esto es por fuera y es por dentro. Y como preámbulo para realizarnos... ...es su máxima libertad. Cuando hablo de máxima libertad estoy hablando de libertad psicológica... ...para presentarle el primer programa de tratamiento médico integral que existe en México para estas enfermedades. Hola, muy buenos días amigos. Pues aquí nuevamente en su programa Vida y Familia. En este programa que es de alguna manera muy encaminado hacia la mujer... ...yo quiero reconocer en estos días pasados pues que fue el Día Internacional de la Mujer. Y con ello mi pregunta sería realmente entre nosotras con estos halagos que nos mandan por correo... ...con las flores que nos mandan diario, con todos los halagos de ese día. ¿Realmente las mujeres nos apoyamos entre nosotras? ¿Usted qué opina? ¿Realmente si su vecina tiene un problema, usted está atenta a ayudarla? ¿Cuando usted tiene una compañera de oficina, realmente la apoya cuando está atrasada en su trabajo? Digo, todo es muy importante, ¿verdad? La competencia sana y todo. Pero en el Día Internacional de la Mujer me llama la atención que hay muchas mujeres que entre sí... Por eso es mucho el dicho que entre mujeres nos podemos despedazar, pero jamás nos haremos daño. Vamos a ver en la calle, esto fue un trabajo que hicimos muy dinámico, donde en la calle hicimos una encuesta... ...para saber qué opinan las mujeres sobre eso y los hombres también. Bien, vamos a ver esto. A unos días de que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, me pregunto si realmente las mujeres entre sí nos ayudamos. ¿Usted qué opina? ¿Nos odiamos o nos apoyamos? Nos apoyamos, siempre nos apoyamos, no importa lo que pase. Sí, siempre. Mira, tú sabes que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer. Bueno, una de mis preguntas y mis encuestas aquí con el público es si tú crees que entre mujeres nos amamos o nos odiamos. Esto quiere decir, ¿tú crees que realmente nos apoyamos entre mujeres o qué opinas? Pues probablemente en algunas cuestiones, ¿no? A veces sí existe rivalidad o eso, pero sí siento que hay apoyo entre mujeres. ¿Pero tú crees que como mujeres nos apoyamos realmente así como se apoyan los hombres? Sí, ¿no? Sí, más. ¿Sabes que ya pasó el Día Internacional de la Mujer hace unos días? Sí. ¿Sí? Oye, ¿tú qué opinas? Entre mujeres nos queremos o nos odiamos, nos apoyamos, ¿tú qué opinas? Pues que sí nos queremos y que nos apoyemos en cuestiones de, pues de, no sé, de que si vamos a hacer una cosa lo hacemos todas. Sí, bueno, y entre todas las preguntas que nos hacemos entre mujeres es si realmente ustedes creen que nos apoyamos entre mujeres, ¿sí o no? ¿Usted qué opina sobre eso? No. Nos falta mucho. Yo creo que no. No, ¿verdad? Yo creo que no. Deberíamos de apoyarnos más como los hombres, ¿no crees? ¿Nos falta un poco de eso? Sí, yo creo que sí, porque además normalmente hay más envidias que apoyos. Eso es cierto. Yo creo que sí. Ay, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Y tú sabes que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo la pasaste? Pues feliz, trabajando. Como debe de ser. Esta es una mujer trabajadora, una mujer fuerte, de las que necesitamos en México. Y una pregunta que nos estamos haciendo en este momento, después de que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, donde los correítos de los mejores deseos están en la orden del día. ¿Tú crees que realmente como mujeres nos apoyamos? No, no, hay mucha agresividad, ¿eh? Aquí en el EFE hay mucha, será por, pues, tanto estrés que tenemos, ¿no? Todo el mundo, mucha competencia, de todo. Sí. ¿Y entre los hombres, entre tus compañeros, ellos sí se apoyan? No, no, ¿eh? Mucha, este, pues, es que no todos somos iguales, no todos pensamos lo mismo, pues, algunos a lo mejor tenemos más estudios que otros y pensamos mejor, no sé qué es lo que pasa, pero no hay apoyo, ¿eh? Entre compañeros, no. Bueno, oye, a ver, una pregunta, en tu trabajo, que debe ser un trabajo, bueno, que es en la calle y que de alguna manera es difícil, tú estás al mismo nivel que el hombre, pero el hombre te valora como mujer, el hombre de alguna manera te da tu lugar, te, de alguna manera te auxilia como mujer. Pues, la mayoría ya no, ¿eh? Yo creo entre 100 habrá unos 3 que sí te apoya, pero ya no. Falta, en verdad. Ya no, ya, como que ya hay mucho machismo, ¿no? Ya. Me encantó esta señora, porque aparte de que está perfectamente vestida de su trabajo, no deja de perder la coquetería, véanla nomás, qué bien maquilladita, qué linda, bueno, ya quisieran muchas mujeres que están en su casa, que no están haciendo nada, ¿eh? Estar así, de arregladita, como está esta señora. Muchas gracias, ¿tienes hijos? Sí, sí, tengo tres. ¿Tres hijos? Sí, tres hijos. Qué bárbaro, esto es de valor para mí. Ella, sí vale la pena festejar el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Y con toda esta entrevista en el público y todo, me viene a la mente también que hay una filosofía de Mahatma Gandhi que dice que quien habla con la verdad jamás tropieza. Eso quiere decir también que cuando uno actúa, cuando uno va por la vida con esa libertad de estar diciendo siempre la verdad, de actuar como se debe, porque el decir la verdad es también actuarla, es sentirla. Tiene que ver todo. Como mujeres deberíamos de ponernos a recapacitar y pensar que el Día Internacional de la Mujer es todos los días. Muchas felicidades a todas las mujeres. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Malú en este su espacio Vida y Familia. Y bueno, en esta sección, pensando en ti, traemos a una gran mujer. Ella es María Esther Erosa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marta. Muy contenta de estar aquí. Gracias por tu invitación. No, para nosotros es un placer. Y bueno, ella es socia y fundadora y líder de la sección de autorealización de Mujercísimas. Cuéntanos cómo surgió Mujercísimas. Bueno, Mujercísimas surge de tres mujeres que no nos conocíamos y por azares del destino nos encontramos, estos grandes encuentros que da la vida, con un sueño similar. Carmen Hensch, que vive en Estados Unidos, en Estados Ángeles. Mabel Katz, que también vive cerca de Los Ángeles y que es una mujer ciudadana del mundo porque viaja mucho con sus cursos. Y una servidora mexicana, méxico de ese. Pero pues que al unirnos y al milagro de internet pudimos hacer una reunión para conocernos y ver que coincidíamos en un sueño que es el desarrollo, la superación, el rescate de sí mismas, de las mujeres. De ese es energía femenina. Porque de hecho Mujercísimas ya no solamente trata de mujeres, también trata de hombresísimos. Hombres que están desarrollando su aspecto femenino de amar, de intuir, de sentir y dejar tanto de controlar, de mandar, de dirigir. Entonces sí surge esto, un sueño que nació con la idea de que empezara en Estados Unidos para las mujeres hispanas allá. Pero que gracias a la, como decía yo, a la magia de internet, ya estamos en todo el mundo. Entonces ahora es para el desarrollo integral de la mujer en donde quiera que esté. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Cuál es esa misión de mujer? Pues precisamente eso que te digo, la realización y una de las pestañas, vamos a decir, de la página de las secciones es autorealización. Todas las secciones que es nutrición, espiritualidad, etcétera, salud, belleza, van de la mano para esa misión, que es la realización integral. Y yo coordino autorealización, que es precisamente dar las herramientas para el autorrescate de la mujer, el amor por sí misma, el respeto por sí misma, el compromiso por su propia vida, el tomar las riendas de lo que vino a ser en amor, no en coraje ni en venganza, sino en amor y la búsqueda de siempre ser mejores. Qué interesante. Y bueno, ¿qué mensaje le dejas a nuestras mujeres latinas? Pues que las esperamos en Mujercísimas, porque sabemos que la mujer tiene dentro de ella una mariposa que quiere salir ya del capullo. Así es que, chicas, estamos a sus órdenes, sabemos que cada una de ustedes es un milagro, entonces es cuestión de que nos decidamos a volar. Y para ello está www.mujercisimas.com Pues muchísimas gracias por esta atención, que tú estés aquí con nosotros. Y la verdad es que nosotros nos vamos con este pensamiento, amarnos, respetarnos, es lo mejor, en esta tu sección, pensando en ti. Un corte y regresamos. Un corte y regresamos. Amigos, solo para recordarles que no dejen de ver su programa Vida y Familia dentro del canal Vibra TV, todos los viernes a partir de las 12 del día. No se lo pierdan. ¿Qué tal amigos? Estamos en un segmento más de Vida y Familia. Yo soy Karen Fernández, directora de la Cámara Nacional de la Mujer. Y en esta ocasión tocaremos algunos temas de salud. Está con nosotros el doctor Alexander Cabrera. Él es director de área médica de Artry Center, que es Centro Médico de Enfermedades Reumáticas. ¿Cómo estás, Alexander? Muy bien, Karen. Muchas gracias por la invitación. Pues yo encantada de estar en este centro. De verdad que si ustedes lo vieran, creo que en México no había visto algo igual y que tratara este tipo de enfermedades. Dime todas las enfermedades que tratan en este centro. Sí. Artry Center es el Centro Médico de Enfermedades Reumáticas. Nosotros estamos funcionando desde el año 2005 aproximadamente y hemos ido desarrollando nuestros servicios de salud encaminados a los procesos reumáticos. En el mundo ya se describen más de 200 enfermedades reumáticas, igual en México, pero solo tres de ellas son las más frecuentes. Hablamos de osteoartritis, artritis reumatoide y fibromialgia. Y esas son las tres enfermedades que hasta este momento estamos atendiendo de una manera muy especial a través de un tratamiento médico integral. Maravilloso. Cuéntame, ¿tienen un sistema especial, un sistema diferente que se llama Mejora Sin Dañar? Dime en qué consiste este sistema. Ok. Sí, pues así nos reconocen todos los pacientes. Todos los pacientes mencionan Artry Center, donde mejoran sin dañar. Efectivamente, nuestro modelo de atención médica, nuestro nuevo modelo de salud, tiene su centro, su esencia en un tratamiento médico integral. El tratamiento médico integral tiene múltiples elementos. Son muchas disciplinas interactuando sobre el paciente reumático. No hacemos lo común, no atendemos a un paciente con un reumatólogo de manera aislada, sino que hay varias disciplinas actuando a la misma vez para que ese paciente se controle en el menor tiempo posible y que podamos detener el proceso, que este paciente no se discapacite, que no pierda funcionamiento, que no pierda calidad de vida. Los múltiples elementos del tratamiento médico integral, pues tenemos un sistema de consulta médica especializada, específico para los pacientes reumáticos. Tenemos un sistema de estudios de laboratorio y de radios X también específico para diagnóstico y evolución de estos pacientes, para poderle demostrar al paciente cómo se detiene el proceso degenerativo en su caso. Tenemos un sistema de electroterapia o de terapias para el control del dolor. No utilizamos medicamentos, utilizamos terapias. Tenemos un sistema de ejercicios de rehabilitación. Muchos pacientes ya llegan discapacitados. No significa que no pueden recuperar las funciones, pero tenemos que implementar una rehabilitación específica para lograr que puedan movilizar nuevamente esas estructuras que ya están dañadas y que ha dejado de mover. Tenemos un sistema también de orientación nutricional impresionante. Tiene tres niveles o módulos de capacitación al paciente que va enfocado sobre todo al control inmunológico a través de la alimentación. Con esto podemos mejorar en primera instancia el dolor de una manera impresionante también. Y tenemos un sistema de medicamentos que yo digo que es una de las partes esenciales del tratamiento médico integral, que son medicamentos muy especiales. Son fitomedicamentos, son medicamentos, en México hay muy pocos medicamentos de este tipo, son medicamentos patentados, registrados, pero tienen la particularidad de que sus principios activos son puros, son originales y no causan efectos secundarios a los pacientes, que es el peor daño que tienen con los tratamientos convencionales. Estos fitomedicamentos son específicos para las enfermedades reumáticas que nosotros dotamos. Maravilloso. Pues ustedes tienen dos sucursales, una en La Raza y otra en Zaragoza. Si nos puedes dar el número de teléfono. Sí, tenemos dos sucursales, una en la delegación Gustavo Madero a unas tres cuadras del metro La Raza y tenemos otra sucursal en la delegación Iztapalapa frente al metro Tepalcates. Invitamos a los pacientes, a todas aquellas personas que tengan reumatismo, decirles que no es tarde para una buena evaluación, para detener un proceso por avanzado que ya esté. Perfecto. Es un buen momento para detener ese proceso degenerativo y recuperar funciones. No pensemos de que ya vamos a llegar hasta este punto y aquí nos quedamos. Estas dos sucursales tienen un call center que es el número 1346-400. Muy bien. Aquí pueden comunicarse con nosotros y nuestras ejecutivas van a canalizar a estos pacientes a cualquiera de nuestras sucursales y le podremos dar una valoración inicial. Y ahora dime, ¿qué nos vas a regalar? Les vamos a regalar, vamos a traer aquí una propuesta de 150 consultas de evaluación sin costo. Si tiene un reumatismo, llámenos. O si tiene sospecha de reumatismo, si tiene dolor, si tiene inflamación, llámenos al 1346-400 y nosotros le daremos una consulta de evaluación sin costo. Muy bien, pues te agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros este día. Espero volver a platicar contigo. Igualmente, ha sido un placer. Y bueno amigos, pues nosotros, después de toda esta información tan interesante, no dejen de llamar. Regresamos después del corte. Bueno, aquí estamos nuevamente con el doctor Carlos Salgado. Me gustaría saber, porque es lo que nos han preguntado nuestros amigos televidentes, es si ese tratamiento de botox o de ácido hialurónico duele o no. No, es tolerable. Es tolerable. Bueno, y sobre todo, pues la belleza también se sacrifica un poco, ¿no? Realmente, pero no duele así como para qué. Son piquetes que entra una agujita muy pequeña y vamos introduciendo lo que es la toxina botulínica del grupo A, que es el botox, el famoso botox como todo el mundo la conoce. La toxina botulínica del grupo A, que esa nos va a ayudar a que el músculo no esté contrayéndose y siga marcando las líneas de expresión. Ah, muy bien. Y por cierto del botox, ¿el botox no nomás sirve para la cara, para las líneas de expresión? Por ejemplo, sirve también para el exceso de sudoración en la palma de las manos, en las axilas, que tanto a la mujer como al hombre le pasa. La palma de las manos, por ejemplo, la persona que le suda mucho, pues le da pena saludar y le afecta tanto en su trabajo, en el punto laboral, como en el punto social. Baja la seguridad. El exceso de sudoración en las axilas, pues en el hombre, en la mujer, que la blusa esté manchada o la camisa esté manchada por exceso de agua, de sudoración, pues eso también los apena. Y en la planta de los pies, ¿verdad? Entonces todo eso es controlado por la toxina botulínica. Es que maravilla, el botox no nomás es para la apariencia física y verte bonito y más joven, sino hasta para poder eliminar y quitar algunas problemáticas reales que no nos dejan desarrollarnos. Sí, sí, así es. Y el otro que es, creo que es un relleno, ¿verdad? Bueno, el relleno es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico también se maneja en forma inyectable. Por ejemplo, lo trabajamos mucho en la área nosogeniana, porque hay gente que tiene esta área nosogeniana muy profunda y le aumenta la edad. Entonces, ¿qué hace el ácido hialurónico? Empieza a hacer este desvanecimiento, poco a poquito. Y con eso, pues, no vamos a cambiar las facciones de la persona, sino a rejuvenecer al paciente. Claro, ¿se podría creer que es como una cirugía plástica cuando no lo es? No, porque este tratamiento de la aplicación del ácido hialurónico es de inmediato. Se ve el cambio de inmediato. En cambio, el botox, el botox, por ejemplo, empieza a funcionar a las 24 horas y a las 72 horas estira muy bonito según cómo esté su flacidez y las líneas de expresión que no estén muy profundas o no muy marcadas. Pero sí tiene muy buenos cambios. Ay, pues, muy bien, doctor. Finalmente, nada más pláticanos así de rapidísimo. Veo que traes un gran color. ¿Esto también lo manejas en tu clínica? También lo manejo. Es una cápsula que tiene unas lámparas especiales que nos ayuda a tener un color muy agradable, tipo que si hubiéramos ido a la playa. En cambio, no te rompes las fibras de colágeno. Una. Dos, llegas a la playa, a la alberca o al día de campo con un color bonito y que te veas saludable. Y aparte ayuda a una cosa muy importante, a la osteoporosis, tanto a la mujer como también al hombre, porque también nosotros los hombres sufrimos de osteoporosis, no nada más la mujer, ¿verdad? Y eso también es muy sano. Entonces, ¿nos recomiendas más las lámparas estas que tú tienes que el sol? Pues, por una parte, si vas a tener tus vacaciones, por ejemplo, la cápsula que tengo en las clínicas, pues entras, tomas un colorcito, te dura siete minutos. O a lo mejor para los que no podemos ir en ese momento a la playa. Te trae un colorcito más agradable. Ay, pues, qué maravilla, ¿eh? Hay que ir, hay que ir. Pues, tres horas. Muchísimas gracias, doctor Carlos Salgado. No, al contrario. Y no dejen de ver en su pantalla todos los datos del doctor para quien lo quiera visitar ahí en su clínica. Y, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, yo soy agradecido y fue un honor. Amigos, estamos aquí con ustedes nuevamente en un ratito más. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un espacio más de la Cámara Nacional de la Mujer. Yo soy Karen Fernández, directora de la Cámara Nacional de la Mujer. Y este día nos acompaña Javier Romero. Él está en Grupo Svelte. Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto de que estés aquí. Muy bien. Bueno, ahora sí por haberme invitado aquí a ver lo de mis productos. A ver, cuéntame, Grupo Svelte, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son los productos que tiene? Bueno, Grupo Svelte se dedica a lo que es a fabricar los productos, lo que es para bajar de peso, quemar grasa, estreñimiento, problemas de menopausia, principalmente para colesterol y masa muscular, en este caso a las personas que hacen deporte. Ok. A ver, yo tengo un poquito de duda. ¿La jalea real para qué nos sirve? Sí, la jalea real sabemos todos que se utiliza para cansancio, agotamiento físico, mental. En este caso a los hombres se utiliza para problemas de impotencia, cansancio físico y principalmente les da mucha energía, tanto hombres y mujeres, ¿no? O sea, se utiliza para ambos. ¿Y esto, por ejemplo, te lo tomas en la noche o en la mañana? Se recomienda una cápsula diariamente en ayunas, ya sea en cápsulas o en este caso en jalea, debajo de la lengua, para que se asimile más rápido el producto. Ok. Sé que tienes un producto así como el producto estrella de Grupo Svelte, que es peso gras. Sí. El peso gras principalmente lo tenemos basado a que la gente, por decir, hemos visto que aquí en la Ciudad de México o en nuestro país hay un poquito más de obesidad que en otros países. Y en base a eso elaboramos un producto que viene con 10 elementos, lo que es boldo, lo que es cítricos, que son como los biflavonoides, son biflavonoides que se utilizan así como los lactobacilos para tener una buena digestión. Ya de esa forma nosotros empezamos a quemar grasa, a bajar de peso, a controlar el ansia de comer y principalmente que el producto no se requiere hacer ningún tipo de dieta, ya que el producto está balanceado para, principalmente para que vaya bajando de peso la gente, no haga ningún tipo de dieta, el producto gramo que baje de peso va a ir reafirmando los tejidos sin tener ningún rebote. Y cuéntame, ¿cómo fue que te nació la idea de enfocarte a este tipo de productos, a este campo de la salud? Bueno, principalmente, bueno, fue por un hermano que trabajaba en una tienda de nutrición, yo estaba estudiando y bueno, me gustó, me gustó porque pues en realidad, este, pues recomendábamos algunas cosas que la gente llegaba, pedía alguna alternativa natural, muchas veces decía, bueno, y es que ya tomé un medicamento, no me ha hecho efecto y bueno, quiero tomar a otra alternativa, ¿no? Entonces le recomendaban ciertos productos y veían que sí les funcionaban, entonces me nació la idea de hacer, este, un producto natural también para adelgazar y principalmente para tener, este, ahora sí para los deportistas, que eso se llama musclusplot, que viene a base de suero de leche, glutamina, taurina, albumina de huevo, que es una proteína pura, principalmente para las personas que quieren, este, aumentar de peso o mantenerse en un peso, este, balanceado. Muy bien, muy, muy bien, muy interesante. Y a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a regalar el día de hoy? El día de hoy vamos a regalarle 10 dotaciones de lo que es, este, frascos de peso gras. Cada frasco es para un mes, que viene siendo un tratamiento para que la gente pueda ir bajando de peso en ese trayecto de 30 días. Muy bien, amigos, pues se pueden comunicar al 50-06-38-14 y con mucho gusto, ¿son 10 frascos? 10 frascos. Y también la página, la página en donde podemos ver todos tus productos y todo, es www.naturallyshop.com, ¿así es? Sí es, así es. ¿Y algún correo o algún otro teléfono para contactarse con ustedes? Nos pueden marcar lo que es a un teléfono que es 47-71-65-55-34. Ok, de todos modos están apareciendo en la pantalla. Pues te agradezco mucho, Javier, que hayas estado con nosotros. Está bien, Karen, muchas gracias. Está abierto este espacio para ti. Gracias. Y bueno, amigos, nosotros continuamos. Bueno, pues espero que les haya encantado este programa porque a mí, de verdad, me emocionó y estuvo interesantísimo estar en la calle haciendo toda esta entrevista. Y bueno, no se pierdan este programa el próximo viernes a las 12 del día, igual, con más temas interesantes para usted. No se pierdan este programa. No se pierdan este programa.